El team Medellín EPM afrontará el clásico RCN con el español Oscar Sevilla, Jason Reyes, Javier Jamaica, Víctor Ocampo, Aldemar Reyes, Robinson Oyola, Brian Sánchez y Fabio Duarte. Este último es el campeón defensor del duelo de titanes y reciente campeón de la vuelta a Colombia. Me gustaría mucho, ojalá ganar las dos el mismo año. Sé que es difícil, pero yo creo que lo primordial es que el título quede para nuestro equipo, sin importar quién sea. Oscar Sevilla será el soporte de la escuadra de la capital antioqueña desde la experiencia y el liderazgo dentro del pelotón. El veterano pedalista español cuenta en su haber con cuatro títulos del duelo de titanes. Tenemos, digamos, muy buenos recuerdos, sobre todo el año pasado, donde hicimos un y dos, y bueno, afrontamos ese último reto del año, ¿no? Con mucha ilusión, con mucho profesionalismo, como siempre, intentar estar más arriba del podio con el team Medellín, como hemos hecho hasta ahora. Y bueno, la verdad que ilusionados con el recorrido, ya lo hemos recorrido varias veces, ya conocemos un poco las etapas claves. El team Medellín defenderá el título del clásico RCN desde este sábado con una etapa de 154 kilómetros entre los municipios de La Ceja y Río Negro, que tendrá pasos intermedios por la Unión y Sonzón para regresar a Río Negro.